Música Ahí para el amigo Mariano Cheronelli Eso Música 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 Muy especial, ya que recuerden que la fiesta es para todos y para todas. Mientras van a ir a todos los grandes domingos para que se acerquen, a presenciar este gran baile que han iniciado ya los señores en esta oportunidad. Esperamos que se la pasen de lo mejor. Recuerden también felicitar ahí su música preferida. Con gusto nosotros para acá les vamos a comprecer las amales sugerencias que les traemos ahí en esta tarde muy especial. Uniramos, compro asiento, la cumbia del que está fingiendo. La cumbia, la cumbia de Citalan. El Pequeño Patito Juan. El Pequeño Patito Juan. Pasa, ¿no? Vamos a coca. Coca-Cola. 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 Suena, suena, el sabor de la marimba Siempre con reina, salto y cholense ¡Gracias por ver el video! 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 Nunca va a faltar, aunque solo uno va a estar, pero siempre es infaltable. Es infaltable. Qué chistoso, compa. No va a faltar el reemplazo también. Si no, perdón, tomás tú y... Vamos, Tomás. Eso, eso. Aplaciendo. El disgusto, compa. Vamos, coca. Coca. Oscar. Oye, coca. Oscar. Sentimiento, sentimiento del reino salmisionense. Para todos los compadres. Y a los compadres... Eso. Salud. Salud para la familia de Alba Tecún. Allá en la cama primero de Chichicacenano, donde seremos el día de mañana. Ahora seremos con la familia. Mañana y pasando mañana. Eso. Siempre con la música de Reina Salmisionense. Siempre con la música de Reina Salmisionense. Sostenible. No. 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 Ándale chiquitita Ojos que lloran sin salir Solo recordando las tradiciones compadre Eso Yo sé que al muere no deseas mi gusto Si mi presencia te produce enfado Yo sé que al muere no deseas mi gusto Si mi presencia te produce enfado Que te hace años te a buscar, te vengo Y vas huyendo siempre de mi lado Que te hace años te a buscar, te vengo Y vas huyendo siempre de mi lado Ojos que lloran sin saber de mi Y vas llorando por el mundo entero Ojos que lloran sin saber de mi Y vas llorando por el mundo entero Si no me quiero eso no me importa Si me desprecio es un bien que me hace Si me desprecio eso no me duele Al fin y al cabo como mamá muere Sentimiento, 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 compadre Siempre con reinas de luchonense Eso, una manzana, sí señor Vamos, Paulino Eso Oscar 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 Eso Oscar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Llorona! Para los amigos del Sector Nuevo Manecer, los encuentro Solalá, Chile, para Don Pedro, Don Cali Alba, eso, para Don Juan Ordóñez, para la gente de Chicalibal, y también para Miguel Jorge, el famoso Drácula. Chicos, igual cuarto. Ahí para José Ordóñez Zul, ese, el grupo de gente de Chimechu, 28, 29 de diciembre, allá estaremos, en la clase de José Ordóñez Zul, allá en Chimechu. Eso, todos invitados. Para la chica de los guantes Mucho frío No, para la familia Chial, allá en Sololá, eso, los primos, hermanos, allá en Nueva York, los Estados Unidos. Por una mujer en gata, por una en gata que me dejó Por una morena linda Por una mujer en gata, por una en gata que me dejó Por una morena linda, por una morena linda que me abandonó Yo ya me voy Yo ya me voy Muy lejos y aquí Yo ya me voy Despido de ti Yo ya me voy Y no volveré Me voy Y no te veré Yo ya me voy Muy lejos y aquí Yo ya me voy Despido de ti Yo ya me voy Yo ya me voy Y no volveré Me voy Y no temeré Es el puritismo sentimiento del reino sanmicholense Sí, señor Mujer ingranda Te fuiste Te fuiste Me fue traicionera Me abandonaste Me interesaba Te fuiste de San Francisco, California San Francisco, el Alto Ay, que me alegro Te da gusto Sería el abandonado entonces Pobrecito de San Francisco, el Alto Pobrecito de San Francisco, el Alto Te fuiste Salía chichi Acompañado de otro Acompañado de otro Pobrecito de San Francisco, el Alto Pobrecito de San Francisco, el Alto Es todo complacido, complacido Con música sentimental Para esta hora de La cucha también nos pide maestro Nos había solicitado un mix caminantes número 4 Y después viene la cucha Ahí para complacer en esta hora de la tarde Para los señores guías espirituales Ahí saluditos ahí para los señores guías espirituales Aquí está Por andar tomando pino Por andar tomando ron Por andar tomando pino Por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó Y será bien y reclama Mi mujer, mi mujer me dejó Y será bien y reclama Yo tomo vino, yo tomo ron Y que amanezco en el parrandón Yo tomo vino, yo tomo ron Y que amanezco en el parrandón Para el amigo Tomás Seganel Eso ¡Vamos, papá! Leida Eso, así se baila Hay que mover Y patear con los amigos Y patear con las amigas Y patear con los amigos Y gozar con las amigas Yo tomo vino y bailo charanga Y que amanezco en el parrandón Yo tomo vino y bailo charanga Y que amanezco en el parrandón Yo tomo vino, yo tomo ron Y que amanezco en el parrandón Por andar tomando vino, por andar tomando rlo Por andar tomando vino, por andar tomando rlo Mi mujer, mi mujer me dejó, y su hija tiene reclamar Mi mujer, mi mujer me dejó, y su hija tiene reclamar Yo tomo vino, yo tomo ron, y que amanezco en el parrando Yo tomo vino, yo tomo ron, y que amanezco en el parrando Y pasear con los amigos, y gozar con las amigas Y pasear con los amigos, y gozar con las amigas Yo tomo vino, y que amanezco en el parrando Yo tomo vino, y bailo charanga, y que amanezco yo en la pachanga Yo tomo vino, yo tomo ron, y que amanezco en el parrando Yo tomo vino, yo tomo ron, y que amanezco en el parrando Te miré, y no sé por qué Te sentí, voy dentro de mi ser La ilusión, lo que tanto yo soñaba Eras tú, y te empecé a querer Tú también, aceptaste mi cariño Y toda tu alma, la entregaste a mí Te prometo, amarte vida mía Te prometo, hacerte muy feliz Te bendigo, por haberte conocido Y le doy gracias, por darme tanto amor Te bendigo, por haberte conocido Y le doy gracias, por darme tanto amor Vine a Dios, que pide nuestro cariño Y alegué, otra vida es el dolor Tú también, aceptaste mi cariño Y toda tu alma, la entregaste a mí Te prometo, amarte vida mía Y prometo, hacerte muy feliz Te bendigo, por haberte conocido Y le doy gracias, por darme tanto amor Vine a Dios, que pide nuestro cariño Y alegué, otra vida es el dolor Te bendigo, por haberte conocido Vine a Dios, que pide nuestro cariño Vine a Dios, que pide nuestro cariño Y alegué, otra vida es el dolor Cuidado niñas, cuidado niñas No se vayan a caer ahí Aguas, aguas Y el niño en este lado ya no está Ya cayó Te iré de ti, por algún tiempo Regresaré, te lo prometo Te llevaré, todos tus besos Y las caricias, y las caricias Que tú me das Te dejaré, quizás si orando Y pensarás, si me esperé Pero no olvides, que yo te quiero Y cuantos motivos Yo a tu lado, regresaré Regresaré, regresaré Te lo prometo Porque a tu lado me siento dicho Yo no me siento muy feliz Regresaré Regresaré Yo te lo juro Yo te lo juro Porque no puedo vivir Nunca, 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 alejado de ti Así se toca la guitarra, prima Te iré de ti Por algún tiempo Regresaré Te lo prometo Te llevaré Todos tus besos Y las caricias Y las caricias Que tú me das Te dejaré Y saciarás Y pensarás Si volveré Pero no olvides Que yo te quiero Por tal motivo Yo a tu lado Regresaré 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 Te lo prometo Yo a tu lado Me siento dichoso Me siento muy feliz Regresaré 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 Yo te lo juro Yo te lo juro Porque no puedo vivir Nunca, nunca, alejado de ti Si señor Si señor Se viene el cambio Viene el turno Y para las comadres Para las señoras Guías espirituales La cucha Muy bien maestro Nos pide la cumbia De la cucha Para complacer Y para Todas las comadres En esta Órate La tarde Así que Agustar entonces Así que Para todas las comadres En esta oportunidad Nos pide La cumbia De la cucha Y que para eso Estamos para complacer En esta Oporteada Y para el señor Santa Claus María Elena Y compadre Manuel Eso ¡Hey! 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 Así se baila Así se baila Así se baila Yo quiero tomar Mira cucha Escucha Yo quiero tomar Me vale madre Si me muero Yo quiero morir Contento Míralo 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 Para que Viva sufriendo Si a mi Nadie me quiere Para que Siga luchando Si no Tengo parte A nadie Y cuando Llega El momento Que me lleve Al cemeterio Que me cierre Con la orquesta Que me cierre Con marimba Yo no quiero Que me lloren Lágrimas De globo Trilo ¡Hey! 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 ¿Para qué me voy sufriendo si a mí nadie me quiere? ¿Para qué sigo luchando si no tengo aparto a nadie? Y cuando llegue el momento, que me lleve al cemeterio, que me cierre con la orquesta, que me cierre con marimba Yo no quiero que me lloren, lágrimas de cocodrilo Yo quiero tomarme una cucha, cucha yo quiero tomar, yo quiero tomarme una cucha Porque a mí nadie me quiere, yo quiero tomarme una cucha, cucha yo quiero tomar, yo quiero tomarme una cucha Porque a mí nadie me quiere Yo quiero tomarme una cucha, cucha yo quiero tomar, yo quiero tomarme una cucha Porque a mí nadie me quiere, yo quiero tomarme una cucha, cucha yo quiero tomar, yo quiero tomarme una cucha Porque a mí nadie me quiere ¡Esto sigue! ¡Esto sigue bailando, sigue bailando para todas las comadres y a todas las mujeres y a todas las chicas! ¡Vamos chicas! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Andale! ¡Vamos! 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 ¡Dale! Wendy Urdoñez, hay que bailar, hay que bailar Ay, yo no sé por qué será Que al pasar frente a tu casa Yo no sé lo que me pasa Siento que mi corazón necesita ver tu amor Ay, yo no sé por qué será Que al tenerte frente a mí No encuentro ni qué decir Solo me pongo a temblar Y mi amor, no te puedo pecar ¿Por qué será? ¿Por qué será? Si yo deseo la oportunidad De estar contigo y poderte besar ¿Por qué será? ¿Por qué será? No te puedo, mi amor, te aclararé Si no lo hago, mi amor, nunca serás Ay, yo no sé por qué será Y al pasar frente a tu casa, yo no sé lo que me pasa Solo me ayudó, necesita de tu amor Ay, yo no sé por qué será Y al tenerte frente a mí, no encuentro ni qué decir Solo me pongo a temblar, y mi amor no te puedo declarar ¿Por qué será, por qué será, si yo deseo la oportunidad Estar contigo y poderte besar ¿Por qué será, por qué será, si yo no te puedo ni amor declarar Estar contigo y ya nunca serás Estar contigo y ya nunca serás Porque te adoro, linda mujer, ella me dijo que se ataré Ya que soñaba mi corazón, y tu recogía que tú esperaba Que te has tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor, te lo he entregado a mi corazón Porque yo quiero a mi morenita, y estar con ella es mi ilusión María, 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 María Elena María María, linda morena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, lo más lindo tienes tus ojos Llega mi brazo, quinta morena, que yo se temo de nuestro amor Que te retoque y yo te esperaba, que has tardado mi dulce amor Y con mi morena, y con ella ya me casé Vamos coseando una casita, donde dichosa siempre hablaré María María, María Elena María María, linda morena María María, María Elena María María, linda morena María María, María María Elena María María, linda morena María María, María María Elena María María, linda morena Caminando por la calle me encontré A una linda morenita, muy contento, yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita, caminando por la calle me encontré A una linda morenita, muy contento, yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita, eres y te vamos a bailar eres y te vamos a gozar, eres y te yo te voy a conquistar eres y te nosotros te voy a dejar Muy contento, a bailar yo la invité A una linda morenita, no se cumpia Y me dijo, si se puede, bailaré Por la noche de esa luna, muy contento, a bailar yo la invité A una linda morenita, no se cumpia Y me dijo, si se puede, bailaré A una linda morenita, eres y te vamos a bailar eres y te vamos a gozar eres y te yo te voy a conquistar eres y te nosotros te voy a dejar Por favor Chale Paraná Si Paola Ruiz Eso, y tenéis aquí esta tarde. Ay, ay, tu no ca uno. Zafalpa. Sí, señor. Eso. Pero por acá viene el cambio. Eso, así es. Viene el cambio en el superhéroe muy especial de... La tarde. Un saludo para el amigo Antonio Tzurek. Es parte del amigo Carlos Tzurek. Para el amigo Antonio Tzurek. Es parte de Carlos Tzurek. A todos los amigos y amigas. Sigue disfrutando y gozando de esa tarde de fiesta. Viene el cambio. Gracias ahí por las manillas del amigo Carlos Tzurek. Ahí para toda la familia Tzurek. Eso. Así que se torna ahí nuevamente para... Para los compadres. En esta oportunidad muy especial. Así que vamos a continuar ahí con la música. Dice, me convence con la música. Cuenta copas de vino. También María Elena. Y Palomita Blanca. Con eso se lo vamos a conocer. Las peticiones ahí. En esta oportunidad muy especial. La Cusha. Hoy seguimos entonces con más. Para complacer. Peticiones a los compadres por acá. Para los compadres. Eso. Yo quiero tomarme una cusha. Cusha yo quiero tomar. Me voy a animar y si me muero. Yo quiero morir contento. Para que me voy a ir sufriendo. Si a mí nadie me quiere. Para que sigo luchando. Si no tengo falta a nadie. Y cuando llegue el momento. Que me llegue al cemeterio. Que me cierre con la orquesta. Que me cierre con Marimar. Yo no quiero que me lloren. Lágrimas de cocodrilo. Lágrimas de cocodrilo. Ya me escucho. Yo quiero tomar. Digo, le barro. Si me muero. Yo quiero morir contento. Para que me voy sufriendo. Si a mí nadie me quiere. Para que sigo luchando. Si no tengo falta a nadie. Y cuando llegue el momento. Que me llegue al cemeterio. Que me cierre con la orquesta, que me cierre con marimba Yo no quiero que me lloren, lágrimas de cocotrilo Cuidado patocas Cuidado niñas, cuidado niñas, no se vayan a caer ahí Y la patoca que está grabando Eso Yo quiero tomarme la concha, concha yo quiero tomar Yo quiero tomarme la concha, porque a mi nadie me quiere Yo quiero tomarme la concha, concha yo quiero tomar Yo quiero tomarme la concha, porque a mi nadie me quiere Oye Chup, nos vamos en Chancerico Yo quiero tomarme la cucha, cucha yo quiero tomar Yo quiero tomarme la cucha, porque a mi nadie me quiere Yo quiero tomarme la cucha, cucha yo quiero tomar Yo quiero tomarme la cucha, porque a mi nadie me quiere Para los compadres ahí en la pista, el baile Sigan disfrutando y gozando y nosotros seguimos con más música para todos ustedes Amigos y amigas de acá en el Caserío María Tecu También a todos los que nos visitan, a los que vienen de diferentes lugares, bienvenidos Así amando lo mejor y nosotros seguimos con más música para todos ustedes En esta tarde de fiesta Ok, viene más para complacer a los amigos por acá Esto viene para complacer ahí, para que sigan menos tú Viene así Cuarenta copas de vino, ya me he tomado por ti Pero en la cuarenta y uno, con esa seré feliz Ey chiquitita, este trago va por ti Y este otro Va pa' que regreses mamacita Vámonos Pablo Chiroi Eso Ahí saludo para Calixta Puto Gen Allá hay Caserío Los Gallos Malacatancito Ey chapón grande Cuarenta copas de vino, ya me he tomado por ti Pero en la cuarenta y uno, con esa seré feliz Por tu culpa soy borracho, y no me puedo arreglar Y orando a tragos amargos, la vida ya no es igual Cuarenta días de tristeza, cuarenta besos pedí Cuarenta noches me dejas, por eso no soy feliz Aquí estoy acuaretado, me vale una copa más Andando con mis amigos, me siento re toda Cuarenta copas de vino, y ahora sí te olvidaré Pero en cada compasiento, deseo de volverte a ver Cariñito de mi vida, dime adiós porque me voy No te quiero periódico, no te quiero periódico, no te dejo de querer Su retrato y otras penas y aquí mi corazón Ya un día te escribiré Para que sepan de mí, aunque yo me encuentro presente Pensarás que estoy aquí Cuando riegas esas pantas riegarás con mucho amor Ya dejando florecer Ya dejando florecer Y yo no puedo regresar Para que corte esta rama, yo te llevo al altar Cuando no compre la vida, diga adiós mucho por mí No me vayas a llorar Sin el día muero yo Solo quiero que me barda luto en tu corazón Cariñito de mi vida, dime adiós porque me voy No te quiero periódico No te quiero periódico, no te dejo de querer Y ya no tendré de volver Aunque yo me vaya lejos, no te dejo de querer Su retrato y otras penas y aquí mi corazón Ya un día te escribiré Para que sepan de mí Aunque yo me encuentro presente Pensarás que estoy aquí Para que sepan de mí Para que sepan de mí con saludos ahí para Wendy Ordóñez de parte del amigo Maynor Chumil ahí en el salón muy especial en esta tarde a todos los amigos que se reportan para el amigo Mauricio Chiroya ahí está allá en Vigay Nueva Ciudad Capital, nos pide por el amor de mi madre también Aldea Vázquez Petronila por ahí convencer de empezar al maestro Corona ahí sobre acá con gusto le vamos ahí a convencer también para Vilma Encicaje la gente de Maxul Tercero saludo también para su amiga Wendy Ordóñez que por ahí nos acompaña un saludo también para el amigo Hugo Tui y Raúl Tui están viendo en Santa Rosa California de parte de Tomás Tui Chumil, 26 de diciembre Reina Zagvicholense y Reducciones Chumil saludo para el famoso Pecher de parte de Carlos Carlos Rivas saludo para el amigo Tomás amigo Armando Tomás Mejía Calgua la gente de Payón Primero también el saludo muy especial 18 y 19 de noviembre ya sabemos para el amigo Ángel Miguel Mejía Calgua también saludos allá en el sector alto de Payón Primero cumple asiento ahora mi compadre Manuel para ese saludo coñado el millonazo ahí está por acá ahí para la familia Alguatecú ya están listos los preparativos listo para acá el amigo Tomás Alguatecú allá el millonazo americano nos piden 50 mil eso por ahí anda el cuñado chele este el sustento en río Matful de parte de Medalla Japón ahí es para Medallita saludo para su amiga Vilma Sikak para Verónica Sikak Saludos para ti Nelson Y para todos ustedes Muchas gracias Caminamix Caminante número 2 Saludos para Tomás Macario Oganel De Tio Salud Segundo Para la fecha 20 de noviembre De ese año Ahí estaremos En la clase de Tomás Macario Oganel Pues este Aquí bien tenido en la capital Me conocen con la muscula, botella de la botella Aquí le saludan a Jessica Eso para acá Saludos para Saludos para su amigo Edgar Júmez Y también para Alfredo Chumini Vaya saludos Saludos para el amigo Tomás Azrael Macario Y Doña María Hasta aquí Entraremos con ellos El 29-30 de noviembre De 2021 Ayán Cantón El 2-30 de noviembre Todos invitados El día 29-30 de noviembre 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 El día 29-30 de noviembre